Chucho Ponce es cumbia Y se ve los éxitos Con mi cartón El invasor mayor Publicidades Galáctico El jefe de los éxitos En New York A dos cabezas Que te gustan las cervezas Salir sin plata no te importa nada Vas por la calle pareces un zombi Y vas pensando que te lleva un ovni Los extraterrestres Todos dando vueltas Bailan cumbia de este planeta Los extraterrestres Todos dando vueltas Bailan cumbia de este planeta Para que la baile Los mil invasores Jonathan y Jerry Los hermanos casellanos Xca Jim Yó. Xca, Xca. Xca, Xca. Y, yain. Y, yain. Y, yain. Y, yain. Y, yain. Y, yain. Tuff, cufun. Bailan cumbia de este planeta Y, yain. Tuft, cufun. Vienen la cerveza Y, Where massión. Y, a quien. A dos cabezas Que te gustan las cervezas Salir sin plata no te importa nada Vas por la calle pareces un zombie Y vas pensando que te lleva a un ovni Los extraterrestres todos dando vueltas Bailan cumbia de este planeta Los extraterrestres todos dando vueltas Bailan cumbia de este planeta ¡Daportito! ¡Y esto se va! ¡Hasta San Juanito! ¡De Jaluca! ¡Allana Tisco! ¡Wey! ¡Pretidades Winner! ¡La Internacional! ¡Familia Castellanos! ¡Sausa We! ¡Y eh! ¡A dos cabezas! Que te gustan las cervezas Salir sin plata no te importa nada Vas por la calle pareces un zombie Y vas pensando que te lleva a un ovni ¡Y échale! ¡El famosísimo! ¡Big Boss! ¡O Marcas de Chados! Los extraterrestres todos dando vueltas Bailan cumbia de este planeta Los extraterrestres todos dando vueltas Bailan cumbia de este planeta ¡A dos fin! ¡Viva! ¡Gallan cumbia de este planeta! ¡Wow! Gracias por ver el video.